Rápido, antes de empezar. Este video es un clip de un video más largo. Si quieres ver el video completo te lo dejo aquí en la descripción y aquí etiquetado. Pero sin más, vamos directo a lo bueno. Lo que en ese momento comencé a experimentar es lo que se conoce como interocepción. A partir de las primeras semanas mi salud y ánimo estaban a tope y empecé a darme cuenta de que estaba sintiendo cosas nuevas, me estaba comenzando a sensibilizar. Hoy por hoy sé que esto se llama interocepción, que básicamente es el sexto sentido o este sentido que conecta el cerebro a todo el cuerpo. Literalmente tenemos toda una serie de neuronas interoceptivas a lo largo de nuestro cuerpo que le dicen a este tanto qué está pasando como es todo el sistema que le dice al cuerpo cómo moverse y que le dice al cerebro dónde está cada músculo, qué está haciendo cada órgano y nos ayuda a tener balance, movimiento y que todo funcione sin que conscientemente lo pensemos. Sin que tú lo pienses más de 50 trillones de células están naciendo, reproduciéndose y muriendo a cada momento solo para que tú puedas estar viéndome en este momento mientras te rasgas la nariz. Pero bueno, lo que comenzó a pasar es que empecé a sensibilizarme. Primeramente empecé a sentir más mi respiración. Es como si primero lo que yo creía que era una respiración profunda llenando un poco el vientre, el pecho y un poquito hasta la espalda y soltando, empezó a sentirse como terriblemente vaga y superficial. Y empecé a darme cuenta que mi sistema respiratorio podía expandirse hacia el piso pélvico, hacia las laterales, las costillas, hacia la espalda, hacia el vientre, hacia el pecho, hacia la espalda alta. Eventualmente llegando a sentir como subía el oxígeno si llegaba a haber una expansión y contracción inclusive en el cerebro. Al principio era una sensación loquísima. Imagina que mientras estás respirando primero empiezas a sentir tus pulmones en su totalidad. Piensa que cada vez que inhalas los pulmones llegan a expandirse un área, una superficie de más de 100 metros cuadrados. Y esto sucede sin que uno lo piense o se dé cuenta. Y de repente, cuando toda tu atención se va a justamente mantener esta inhalación e intentar en cada inhalación llenar tanto como puedas piso pélvico, vientre, plexo, pecho, espalda, realmente solo llenándote, expandiéndote hasta que ya no puedes más y contrayéndote, lo que me empezó a pasar es que me di cuenta que tenía una capacidad mucho más grande de oxigenación de lo normal. La mayor parte la gente usa menos de una tercera parte de su capacidad pulmonar. Y tiene sentido que la respiración nos lleve estos cambios en la conciencia que hiperactiva el cerebro cuando en gran parte lo que hace el oxígeno es ayudar a la producción de adenosine trifosfato o ATP, que es básicamente la energía más esencial de cada una de las células de nuestro cuerpo. Es lo que podríamos llamar tu energía biológica y al mismo tiempo el oxígeno tiene una carga eléctrica y esta carga eléctrica empieza a activar poco a poco el cerebro, fortaleciendo y activando estas conexiones neuronales y literalmente puedes ver los electroencefalogramas de cómo el cerebro empieza a prenderse y literalmente iluminarse de adentro hacia afuera, activando todas estas conexiones neuronales. Eso se traduce como que empecé a sentir cada una de mis venas y arterias y es algo que llegó a sobresaturarme. Estamos hablando de que tienes más de 100 mil kilómetros de venas y arterias suficiente para darle tres veces la vuelta al mundo y no estás consciente de que están ahí expandiéndose y contrayéndose y llevando a cabo millones de procesos a cada segundo. Lo que empieza a pasar es que dejas de pensar, dejas de enfocarte en la realidad exterior y en la realidad biográfica y comencé a realmente simplemente observar mi cuerpo en silencio total, en silencio mental. Empecé a descubrir lo que es conocido como el samadhi, que básicamente es eso, un estado de silencio mental en el cual como tu mente está apagada, no hay pensamientos, toda tu atención se va hacia el cuerpo, entonces empiezas a sentir poco a poco lo que normalmente no sientes que está pasando y hablamos de células naciéndose y muriéndose, que tu cerebro sabe cuál es, en qué momento y dónde está. La cosa es que simplemente no es necesario eso para vivir la experiencia humana. Pero bueno, continuando. Empecé a tener una mayor capacidad interoceptiva, lo que traduzco como que primeramente era algo mucho más sensitivo, así de sentir las venas, sentir las arterias, sentir mi corazón latiendo a la vez que mi riñón está haciendo quién sabe qué y a la vez que hay un atorón muscular que se está liberando en algún lado y de repente empezó a pasar algo simpático, que fue que empezó a ver cambios en mi percepción directa sobre la realidad. Primeramente fue como esta sensación de cerrar los ojos y ver hacia adentro y tener como este ojo adentro del cerebro, que básicamente eso es la glándula pineal, un cacho de fibra óptica fotosensible, que recibe la información de los dos ojos y que la configura, la filtra y le da forma para que otra parte del cerebro cree la experiencia de la realidad. Y básicamente esta glándula siempre está enfocada en ver de una forma, en una sola dirección. Y de repente empiezas a sentir esta cosa dentro de tu cerebro que puedes mover también voluntariamente y que cuando se mueve solamente un poquitito, altera por completo tu percepción directa de la información que estás recibiendo del exterior y de la forma en la que estás procesando la información interior. Primeramente la sensación para mí fue como lucecitas, colores, así como esta sensación medio de electromagnetismo y ondas moviéndose, estas helicoides desdoblándose y redoblándose. Y eventualmente fue como si este ojo estuviera viendo hacia afuera y de repente viera hacia adentro y pudiera ver mis órganos, mis huesos, toda la luz que hay, que el cuerpo produce por dentro, las conexiones neuronales que se expanden del cerebro al cuerpo, al corazón, a las vísceras, a todo lo demás. Y fue la sensación de, ah, por primera vez siento que estoy usando mi cuerpo y que sonará como algo muy wu wu o muy alucinógeno o muy complicado. Pero realmente cuando lo empiezas a hacer es como andar en bicicleta. Al principio te desbalanceas y estás haciendo tus respiraciones y te confundes un poco y no sabes qué está pasando y pierdes ese balance. Mas cuanto más lo practicas y practicas y practicas, más empiezas a entender qué parte del cuerpo está involucrada en qué movimientos o qué juegos para poder encontrar tu centro y entrar más profundo. En esta parte, en cuanto a la práctica, tengo toda una guía de pranayama gratuita aquí en YouTube. De hecho, aquí te dejo el link de mi página web donde todo está ordenado de principiante avanzado a rutinas, a todos los temas que quieras gratis, porque ese es mi regalo para la humanidad. Que todos tengan acceso a entender y aprender a usar la hiper herramienta que es su biocomputadora biológica y que la respiración, el pranayama, es la llave que abre todas las puertas, todas las puertas del cuerpo y la mente y básicamente el cosmos. No por nada los antiguos hindúes dicen que la respiración es el cordón umbilical que conecta nuestro cuerpo con el universo. El caballo que hay que aprender a domar para poder cabalgar a las profundidades de tu interior. Pero haciendo el corto a un lado, continuamos. Que por cierto, si esto te va gustando, entreteniendo y todavía no estás suscrito, ya sabes qué hacer. Me voy a saltar el decirte lo que todos te dicen. Suscríbete y si deja un comentario así como, ah, qué interesante. O platícame tu experiencia, qué es lo que te causó curiosidad para llegar aquí. ¡Gracias!